En marzo otro poco, pero en marzo termina el invierno, empieza la primavera, las flores florean, los perros florean, la gente se enamora, porque viene y llega la primavera. El 21 de marzo. Y entonces la gente se va a Chichen Itzá, a Teotihuacán, y se van a captar las energías del universo, las energías positivas. Son fumadas. No es esoterismo, es esoterismo. Es azotar. Eso no es energía. Y la energía es lo que puede cambiar a las cosas del universo. Lo que puede o cambia, porque de hecho el yo-yo aquí no puede cambiar nada. Aquí puede cambiar un poco la posición de la pelota. A 10 centímetros puede cambiar todavía más la posición de la pelota. Entonces, en la mecánica hay una energía que depende de la fuerza gravitatoria. Y a esa energía la llamamos energía subíndice P, pero no de la pelota, sino P de potencial. Energía potencial. La energía potencial es proporcional a... En un lugar donde las cosas caen, porque hay fuerza gravitatoria, dependen de la altura. La representamos con la letra H. Otra vez por el inglés height. Esa altura height. 8 se escribe en inglés. No confundir con el 8 de rojo. Bueno. Esa es la energía potencial. Porque puede... Puede cambiar algo. De hecho, puede empezar por... Puede cambiar la posición del yo-yo. Ese primer cambio. Aunque no haya nada más alrededor del yo-yo. Y el hecho de que el yo-yo pueda cambiar de posición, ya significa que hay una energía potencial. ¿Por qué es energía potencial? Porque esa cosa tiene masa. Y esa masa va a cambiar su estado de reposo. A un estado de movimiento con una velocidad final n. Como la velocidad inicial fue cero, y la velocidad final fue F. BF menos de cero es distinto de cero. Por lo tanto, hay una AC que da cero. A una masa acelerada es una fuerza. O sea, estamos redondeando. Por supuesto, mientras más grande sea la magnitud de la altura, mayor será la energía potencial. Y la podemos ver con la derrota de mi forma. Yo preguntaba hace rato que, ¿por qué el ruido? Si la dejo caer de 20 centímetros... Escuchando. Si la dejo caer como de 40 centímetros... Si la dejo caer de aproximadamente 80 centímetros... Si la dejo caer de 2 metros... Un poco más de 2 metros... Y yo cuando me voy a esperar la paso como 2 metros 10 más o menos... ¿Qué es diferente? El sonido. Ese sonido me da idea de la energía que tenía cuando estaba a diferentes alturas. Por cierto, en cuanto se empieza a mover... En cuanto se empieza a mover el objeto, es el yoyo, la pelota... Sea el sentido vertical cuando cae, es la noradita. O cuando se mueve el sentido horizontal a la pelota... O cuando el yoyo cae o se forma en el péndulo... La energía potencial se empieza a transformar en energía de movimiento... O energía cinética. Efe sobre 16. Efe sobre ese. Entonces, la energía potencial... Se transforma en energía de movimiento. Está el yoyo... Está más de 40 centímetros. Empieza a caer... Y termina a 0 centímetros. Cuando se empieza a caer... Cuando se mueve completamente... Cuando pasa de este... el propósito a esa altura y llega al cero, la energía potencial se la tenemos completamente en el ejemplo. Ya no le queda nada de energía potencial. ¿Qué pasó con la energía potencial? ¿Desapareció? No, solamente cambió. Y esto, con esto llegamos a una definición muy importante. Bueno, la energía en un sistema es constante. La energía total. La energía total de un sistema, por ejemplo un sistema de una cosa que cae, de una masa que gravita, la definimos simplemente, de manera muy simple, como la energía potencial más la energía cinética. Si está a una altura, la que sea, y no se mueve, es pura energía potencial. ¿La energía potencial vale n y la energía cinética vale n? ¿Cero? No se mueve. En cuanto a la... el objeto está en movimiento, la energía potencial se empieza a transformar en energía cinética. Entonces, esta tiende a disminuir el potencial y mientras que la energía cinética empieza a huir. La energía total se mantiene. Bien. Ahí, hablamos de... Comenzamos con la posición de los objetos. Cambio de posición. Entonces, adquieren lo que se llama velocidad. Velocidad cuando tiene magnitud, dirección y sentido. Cuando la velocidad o el cambio de posición no es constante en el tiempo, entonces tenemos un fenómeno de aceleración. De hecho, siempre que tenemos un cambio de inercia, de acuerdo a la descripción de Newton, tenemos necesariamente una aceleración. La materia en aceleración representa fuerza. Es fuerza. Y entonces, aquí llegamos también a un concepto muy importante. ¿Recuerdan el experimento de los globos con agua dentro de los cascos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó con el agua? Una vez, a diferencia de la pelota de béisbol, por mucha masa que tenga, yo la dejo caer y va a terminar en el suelo. ¿Sí? Y toda la masa de la pelota va a quedar en una sola posición. En cambio, ¿qué pasa con el agua? Se sigue. Se sigue. Se sigue. Se sigue. La masa tiene una propiedad. La masa tiene una propiedad que se llama inercia. La inercia es una propiedad de la matriz. Vamos a concluir el día de hoy. La pregunta de béisbol, de acuerdo a lo que vimos el viernes pasado en el aprobatorio, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es sólida. Es sólida. Es un sólido. Si la dejo caer, no se desparrama. Si la pongo en un recipiente, no cambia su forma. En cambio, ¿qué sucede con los líquidos? Con los gases. Ya vieron ustedes que cuando juegan un líquido en un recipiente, toman la forma del recipiente. Cuando juegan un líquido en un recipiente, toman la forma del recipiente. Eso no se le ponen los líquidos. ¿Estamos seguros? Parece que sí. No sé. Ya veremos. Yo soy muy escéptico. Yo soy muy escéptico. No me creo ni a mí mismo. Es más, no me creo nada de lo que usted dice. La primera regla en sí es que uno tiene que ser escéptico. O sea, no crean nada. Hay que ver qué hacer. ¿Qué debemos hacer? Verificarlo. ¿Ok? Bueno. Eh... Ok. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Vamos a ver este tema. Cuando... Las plantas de ping pong no son por ciertamente. ¿Cómo son? Son esferitas. Son esferitas. Son blancas. Es cierto. Bueno. He visto plantas de ping pong amarillas y anaranjadas. Son ligeras. Son... ¿Pero cómo son? Ligeras. Huecas. Bueno, es cierto. ¿Adentro qué tienen? Aire. Ah, aire. Ya no tiene nada. Aire. Quien diga que no tiene nada es porque de acá adentro debe estar formando el ping pong. Sí. Sí. Pero... ¿A qué se parecen más? ¿A la pelota de béisbol o al agua del globo? ¿Se parecen a qué? A la de béisbol. ¿A la de béisbol? Sí. O sea... Yo... Digo caer en la pelota y cuando golpea el suelo no se esparrama. Si no me... Me engañaron. Vamos a decir. No, no me engañaron. Eh... Son de las 10 segundos. Son sólidas. Son sólidas. Son sólidas. Hay una materia muy interesante en la materia sólida. Vamos a repetir el experimento de la energía potencial transferida. Ah, no, transferida. Sí. El joyo está en movimiento. La pelota estaba en reposo. Cuando llega el joyo a la pelota, el joyo disminuye su movilimiento. Vamos a empezar con las pelotas de squash inicialmente. Los obstáculos que pueden impedir el movimiento. Ahí está. Le voy a dejar caer nada más de 10 centímetros aquí. Eh... El joyo hacia la pelota de squash. ¿Vieron? Nos vamos a mover la pelota de squash. El joyo. El joyo. Vamos a dejar caer el joyo de 10 centímetros sin pelota de squash. ¿Qué pasó? A ver. A ver. A ver. Eh... Digamos que... ¿Qué pasó con la energía cinética del joyo? Se la llevó la pelota. Pelota mala. Ah. Me vuelve el lezo. ¿De qué es cinética? No. A ver. Esa es la cinética. Cinética sin moral y sin principios. Esa es otra. Esa es ella. Esa es la cinética que estamos hablando con C. Voy a hacer ahora el experimento con dos pelotas de squash. Están aquí juntas. Están aquí juntas. 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 Ahí están juntas. Se están tocando. Están juntas. Pero voy a poner mi dedo. Es más, antes de que esté en la otra pelota. Me voy a separar. Voy a poner mi dedo en la pelota de ping pong. Y voy a dejar caer el joyo de centímetros de altura. ¿Qué pasó? Se detuvo el joyo. ¿Correcto? O sea, si yo pongo mi dedo sobre la pelota de ping pong. La pelota de ping pong. No se mueve. Ahora, ¿cómo lo haces? Voy a poner la otra pelota de ping pong. Ahora, sin contacto con la primera pelota. Necesito que estén en contacto. Si no, no sale el experimento. Y voy a dejar caer el joyo de diez centímetros de altura. Uno, dos, tres. ¿Eh? Sonó a... Sonó a... Sonó a... Voy a poner ahora, no una, sino dos pelotas. Aprovechenme una. Dos pelotas detenidas y una tercera pelota en contacto con el que esté en contacto. Ahí está. Diez centímetros de altura. Se vuelve a mover. Voy a poner ahora tres pelotas. Dos pelotas. Y una cuarta. ¿Ven? Este puede ser, este... Puede ser un espectáculo para mí. Es una fiesta y para ti. Tres, dos, uno. ¿También se alcanza a mover? Ahí, no? Ok. Redicen por favor en Internet algo que tiene que ver con lo que decíamos hacer. Nada más que no se llaman las pelotas del libro. eso suena raro a ver, se va a poner la mazana la mazana he visto pero la mazana es matón cuna de Newton en español o, yo he encontrado varios videos en internet bajo el título en inglés de claro esto bien entonces revisen esto porque tiene que ver con este concepto el que la energía se mantiene constante aquí hay un detalle interesante que por cierto se encuentran este experimento realizado por los Whittbusters por Adam Jain van a observar similar a lo que vimos con las pelotas de ping pong a pesar de que ellos lo hacen no con pelotas de ping pong lo hacen con unas esferas de como de un metro de diámetro cada una y lo que ellos esperan es reproducir lo que sucedió con unos unas 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 que pueden son casi casi juguetes de oficina las pueden encontrar ustedes yo las he visto en Sampons las busqué y se venden jugueterías y las conocen las busqué donde ven material científico menos y en cambio las encontré en donde venden los adornos para oficina si son juguetitos para oficinas no son fenómenos newtonianos correcto revisen estos videos y nos vemos pasado mañana la energía no la energía no es el sistema es constante es decir no desaparece se conserva la energía es decir no desaparece la energía no desaparece conmigo